Y pa' colega, escucha esto, escucha esto, DJ Junior, pa' el mundo, el DJ Master, mezclando al pelo, te quedo claro. Daría mi vida entera por rezar de que hablan todos tu silencio, por enterrarme porque el frío de tus ojos cuando te beso, daría hasta lo que no pudiera ser, por reconocerme a tu historia, para borrar de tu memoria el momento de todo, que otro amor es todo, daría lo que fue por hacerte feliz, daría mi vida entera si quisiera, por tu amor todo lo diera. Por amarte como hoy te estoy amando, lo cambio todo en un segundo sin pensarlo, cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado, por amarte como te amo. Te daría mi corazón aunque no deba y sin dudarlo todo el tiempo que me queda, un beso a diario, mi canción y mil estrellas, mi mundo y mi poesía, por ti todo lo daría. Ya se va y no la puedo detener, ya se va y mi voz se quiebra en el intento de un porqué, ya se va pero que diablos puedo hacer, no volverá, ya se va y no volverá, ya decidió que no soy su felicidad, se inventó un nuevo amor para intentar olvidar, pero inútil será porque ella sabe y yo sé que no podrá. Se va, se va, se va, se va, se va y me dejará en el alma una pena, se va y me deja soledad, no volveré a amar jamás a nadie igual, se va, se va, se va y se llevará en el alma una pena, se va y se lleva soledad, no volverá a amar jamás a nadie igual, se va y aunque es muy grande la tristeza, ella no olvide y yo no olvido aunque no vuelva, aunque no vuelva. De tantas maneras para enamorarte solo se me ocurre, dejar entre nubes tu nombre y con luces de estrellas tu imagen parece imposible. De tantas maneras que intento acercarme no logro entender, que hay en tu mirada tan dentro que atrapa mi alma y mi ser, para mi no es fácil decir con palabras lo que estoy sintiendo, te llevaré a cada lugar en que habitas en mis pensamientos, no es imposible estar en tu mirada y en tu corazón, que la voz de mi alma llegue al interior y te llene de vida, de luz y de amor, no es imposible estar en tu mirada y en tu corazón, de nada no faltaría si tengo tu amor, que mancharía mi tristeza no habría más dolor, no es imposible robarte el corazón. No, 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 no... Dejenme decirles Que no sé cómo vivir sin ella Que su recuerdo es la única razón Que mantiene vivo a este corazón Dejenme decirles Que en mis noches llenas de tristeza Sueño que vuelve Pero al despertar Qué sorpresa al darme cuenta Que no está Ella era Todo para mí Mi estrella Pero se fue Ella me daba todo Siempre cambió de nada Siempre había una sonrisa Dentro de su mirada Cuando tuve un problema Nunca me dio la espalda Cómo pude perderla Si en verdad la adoraba No entiendo Ella me la bajó Siempre cambió de nada Siempre había una sonrisa Dentro de su mirada Yo no supe querer No supe valorar Es mi eterno castigo Primero olvidarla Ella era Todo para mí Mi luz, mi estrella Pero un día Se fue Y no sé Si estás a punto de olvidarlo Pues él te quiere y tú conmigo quieres traicionarlo Piensa bien porque seguro que te está pensando No le hagas daño, no lastimes a quien te ama tanto Piensa bien si estás queriendo olvidar conmigo Tantos momentos, tanto amor que él te ha ofrecido Yo no aceptaré jamás tu falso amor fingir Mi indiferencia te doy, pues me doy cuenta Y no sabes querer que en tu alma guardas soledad Que el amor sincero te hace mal Tu mirada esconde ansiedad Y esa paz que fijas con el tiempo extrañarás Y no sabes querer que olvidas Eres falsa, mala, suela, causa de mil desdichos Tienes seco el corazón No sabes querer Música 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 Las cosas no marcharon bien Música Me voy a ir pero te voy a extrañar Me llevaré solo un poco de ti Lo necesario para sorrir Me duele ver que ha llegado el final Apretaré mis ojos fuertemente para no llorar Te voy a desear muy buena suerte Y te diré adiós con ganas de volver a verte Pero no pienses que te voy a olvidar No dejaré de pensar en tu amor Si una vida entera de esperar para regresar Regresaré una mañana junto con el sol Regresaré porque yo no estoy dispuesto a dar por muerto A este amor que hoy se termina por algo que no entiendo Buscaré alguna razón dentro de mi corazón para volver Y ver crecer una ilusión Regresaré porque yo no estoy dispuesto a dar por muerto A este amor que hoy se termina por algo que no entiendo Buscaré alguna razón dentro de mi corazón para volver Para volver, para volver Música No tengas miedo, acércate Cierra tus ojos y besame Abre tus brazos, siente mi cuerpo Toma mis manos, ve como tembló No tengas miedo, acércate Sabes que te quiero y te quiero bien Tal vez no lo sabías Pero eres mi vida Vives en mis sueños de todos los días No tengas miedo, nunca estarás sola No siéntaselo, solo a ti te quiero Dame otro beso, dámelo ahora No dudes que te quiero Por ti me muero, no sabes que por ti yo vivo No sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, solo a ti te quiero Estoy enamorado, no dudes más, te amo No sabes que por ti respiro No sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, siempre te he amado Voy a amarte siempre, no dudes más, te amo Me estoy cansando de esperar Que tú me quieras y ese día nunca llega No estoy cansando de llamarte por teléfono Que digan que no estás conmigo, no quieres hablar No estoy cansando de ir detrás de ti como una sombra Siempre siguiendo tus pasos Vengo a decirte que tengas mucho cuidado Corazón, pues de tu amor me estoy cansando Tú bien sabes que te quiero, que sin ti me muero, que no puedo Estás sin verte, pero no quieres perder Si no me quieres, voy directo a la muerte Así es que ya lo esperes, así es que ya lo esperes Quien te dé tanto amor como yo Nunca No te quiero, que sin ti me muero, que sin ti me muero, que no puedes perder No te quiero, que sin ti me muero, que no puedes perder Que sin ti me muero, que no puedes perder Estás sin verte, pero no quieres verme Si no me quieres, voy directo a la muerte Así es que ya lo esperes, que te ruegue Necesitas un amor Que te quiera menos que yo Así es que ya lo esperes, que te ruegue Me estoy cansando de tanto esperar Por eso voy a buscar otro amor DJ Junior El mundo Prepárate, prepárate Porque a partir de este momento La tecnología Nuevas sensaciones Cero música mal hecha Con nueva imagen Ahora más progresivo De DJ Junior Así como lo digo Así como lo oyes Oído Oído Necesito un amor Y lo ando buscando Voy a ver si lo puedo encontrar aquí Esta noche Necesito un amor Y ahora es cuando Otra vez no me voy a quedar así De fantoche Estoy solo Muy solo Busco una rubia Una morena Una trigueña muy fiel Que me sepa querer Que me sepa entender Que le guste aprender Como es que ama un señor como yo Y necesite amor Sé que no voy a llorar Cuando te vayas Sé que se me va a pasar Tarde o temprano No te preocupes por mí Tal vez sea lo mejor Ni tengas cuidado Que no te guardo rencor No diré que no dolió La despedida Pero sé que pronto Sanará la herida Y ojalá ya donde vayas Alguien te haga feliz Sé que tu corazón es bueno No merece sufrir Porque cuando se está enamorado El corazón comprende Que no debe retener Alguien que no te quiere Hoy te dejo volar Sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin todo eso Muero de dolor DJ Junior Pensaba que nunca iba a encontrar Una mujer como tú De veras no imaginaba Y ahora que por fin te encontré Te voy a encadenar Aquí dentro de mi alma Busqué por los rincones del mundo Mas nunca encontré Alguna que te igualara De pronto tras de una nube gris Un rayito de luz Miré que se asomaba Y de repente lo que nunca imaginé Que el viento a mi favor soplara Y es que llegaste tú Cuando menos lo esperaba Y solo porque tú Eres tan diferente a las demás Haces que yo te quiera De verdad Porque solo como eres Un pedacito de sol No niego que hasta me haces Suspirar solamente contigo Quiero estar para quererte más Hay algo en ti Que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti Que estimula La ternura de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Dando vueltas Alrededor De tu mirada Hay algo en ti Que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti Hay algo en ti Y en tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Ya me cansé de esperar Y rogarle a tu amor Que me quiera Ya me cansé de pedirle A tus ojos Que un día me veas Ya me cansé de bajarte El cielo Y las estrellas Dime que más debo hacer Para lograr que tú me quieras Ya me cansé de pasarme Las noches soñando despierto De caminar sin destino Buscándote a cada momento Ya estoy cansado De decirte lo que siento Ya estoy cansado De vivir tan triste Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada De melancolía Y me pregunto ¿Hasta cuándo va a llegar el día? De que te fijes en este Corazón suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Creo que después de ti No volveré a enamorarme Porque contigo era tan feliz Que no podría olvidarte Pienso que después de mí Para ti no va a ser fácil Y aunque repitas que ya no me quieres Siempre vas a recordarme No olvides que juntos Pasamos Tantos momentos que Difícilmente podrás olvidarlos Después de mí tu cuerpo Empezará a extrañar Mis besos, mis caricias Que te hacen soñar Se volverá tristeza Tu felicidad Y yo estaré igual que tú Después de ti Después de mí tu orgullo Te va a traicionar Vas a vivir soñando Poder regresar Tu cielo que era azul Se empezará a nublar Y yo estaré igual que tú Después de ti Después de mí Ya nada será igual para ti Pesate a quem yo quiero Y es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Pienso en ti Pienso en ti De noche De noche De noche Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú Te he amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú Lo que he amado Eres tan diferente A las demás Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Pienso en ti De noche Sin tu herida Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú Te he amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú Te he amado Eres tan diferente Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú Te he amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú Te he amado Eres tan diferente A nadie como tú A nadie como tú Gracias.